Dios. Señoras y señores, vámonos rápidamente con esto que suena y dice así. Solo salsa. Encima del nivel. Gente de Acuescoma, ¿eres de Acuescoma, güey? La gente de Chiconcuac, ¿no eres de Chiconcuac? ¿Cuál es el nombre de tu pueblo, güey? Ya, ya. A toda la gente de Xomecla. Xomecla Duke. Llegó mi carnalote, el Chicharrón García. Buenos días, carnal, qué milagro. El Chicharrón García. Ahí está para Gabriel. Pero, ¿cómo te decía yo, güey? ¿Cómo te decía la gente? Se me olvidó, güey. Recuerda, ve. Un saludo para Héctor. Héctor García, mi gran amigo del alma. Papá de Chicharrón García. Buenos días. Te traigo mi casa. Para mi exprimo, el pato de Xomecla. Que la pueda, la pueda, la pueda. La señora de las telarañas. Ja, 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 ja. O sea, la prima de... El pato de Xomecla. Para que pruebes lo dulce que está. Lo que ya se murió, güey. A gozar. No se sabe nada de ella. A gozar. Pero se perdió en el vicio. A gozar. Pero que salsa te digo. La gente de Xomecla Duke. A gozar. Y aquí te traigo mi salsa. Y aquí te traigo mi salsa. Dame un poco, me pongo a cumbar. Exprimo. La gozar. Mata de Xomecla. Mi salsa. Opa, ya. Música 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 Y esto es para mi compadrito. El compadrito. Víctor Alaniz. Música Mi amigo Héctor Bigotes. Música Y para mi compa Lugo Sánchez. Música 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 Gente de Xomecla Grandes amigos, ya tiene un rato que no voy por allá Primo Primo Tiene chingos que no voy por allá Que luego me transean, güey, neta Para Carlitos Ayala Organización Malvivientes ¡Aquí te traigo mi salsa! Jórez, México Quiero que salsa te digo, sabíamos salvar Y aquí te traigo mi salsa Y yo la traigo sabrosa Y yo la traigo sabrosa Y aquí te traigo mi salsa Mi salsa viene de Borinquén Y aquí te traigo mi salsa A Nueva York, a Nueva York, a Nueva York Pa' ponerte a gozar Y aquí te traigo mi salsa Pa' ponerte a gozar Pa' ponerte a bailar la rumba Y aquí te traigo mi salsa Buenos días para mi amigo José Muñoz En conexión con nosotros esta mañana Sonido Salsamanía Desde la ciudad del futuro Y aquí te traigo Sonido Salsamanía Bueno pues a ver si este Mi amigo José Muñoz De Sonido Salsamanía Pues quiere echarse una Una cabinita Cualquier día de estos Ahora si me dices A la hora que quieras Sonido Salsamanía Ok